No es mi culpa que hayan votado por mi, bastardos Bastardos Acelere por favor Está fresco, verdad? ¡Silencio! ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Hija, eso es fácil, soy San Pedro y soy el encargado de guiarte al más allá ¡Más allá! Pero si ahorita voy a una reunión y ahí está toda la gente La gente Te acaban de pegar un tiro y si no me crees, mira ¿Y esto? ¡No, no, no, no! En la última noticia, la diputada que se ha pasado mejor vida Se sospecha que recibió un tiro, camino a su despacho ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? No lo puedo creer, con los zapatos que estaba buscando Seguimos reportando, irime cesa ¡Soy muy joven! ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Pero! No estamos acostumbrados a recibir asambleístas como tú Por eso te voy a dar el beneficio De la elección ¿De la elección? ¿Por la elección? La elección de quedarte En el cielo O en el infierno ¿Y cómo hacemos eso? ¿Sabes? Como el cielo me queda muy lejos Vamos a conocer el infierno ¿Te parece? Bueno, hasta aquí te dejo yo Tranquila, querida Que desde ahora yo te voy a guiar Esto me queda a mí, por si acaso Y mira, querida Este es el infierno Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Pero esto no es el infierno Ode está el fuego, la lava Las personas lamentándose Así no me lo imaginé Ay, querida No sé qué es lo que te han contado Pero mira, por allá tenemos nuestra piscina privada Donde te vas a divertir las 28 horas Porque sí, aquí hay 28 horas en el infierno Y por allá tenemos nuestro club privado Donde te puedes divertir y bailar toda la noche Y por último tenemos nuestra propia cancha de golf Diputada Doménica Gusto de verla Y tú pelirrojo Y eso es que solamente has visto Tres de los 755 clubes que yo tengo Así que hija, vaya Prepárese porque tiene una gran decisión Que tomar el día de hoy If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness It's a memory issue Ven Hemos llegado al cielo hija Mira ¿Y este es el cielo? Sí Y hoy tenemos Noche de Guitarra Ahora ve que tienes una gran decisión que tomar No, no, no Yo ya tomé mi decisión Hija ¿Cómo así tan rápido? No quieres que te canten una de Chino y Nacho Julio Jaramillo Las tienen todas ahí No hace falta Yo ya tomé mi decisión Y cuéntame ¿Cuál fue tu decisión? He decidido quedarme en el infierno ¿Qué? Pero si vas a quedarlo Porque allá están mis amigos Como rico Hay fiesta todos los días Y ha pasado súper genial Allá quiero ir Bueno hija Si eso es lo que tú quieres Allá vamos a ir Bienvenida al infierno Ayer no estaba así Pero es que ayer estábamos de elecciones Y como tú eres diputada Entenderás Muchachos Agarren eso Uy Uy a veces me da miedo estar aquí Ahí voy Espero que te haya gustado mucho este video Y no olvides las opciones que son más importantes Que es la de aquí La de la derecha Exacto La opción de la derecha va a ayudar a que muchas personas Sigan viendo nuestros videos Y recuerda también La opción de medios es muy importante Y vamos a estar respondiendo todito tus comments Y gracias por ver Por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!